Dime qué piensas tú de este loco De ti siempre quiero un poco Tu amor lo hace todo el loco Dime si a ti te pasa lo mío Me quieres como quieren los niños Mi amor para ti es un niño Si tú me miras, me abrazas y luego me ventas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Si tú te ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan dura Y tu alegría te transforma en mi ayuda Dime qué piensas tú de este loco De ti siempre quiero un poco Tu amor lo hace todo el loco Dime si a ti te pasa lo mío Si quieres como quieren los niños Mi amor para ti es un niño Si no Lo mejor en típico.com Guillermito 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 Dime si piensas tú de este loco De ti siempre quiero un poco Tu amor lo hace todo el loco Dime si a ti te pasa lo mío Me quieres como quieren los niños Mi amor para ti Mi tirón Hoy con el amor me encontré Y a él le pregunté ¿Quién será de ella y yo? Y el amor me contestó Tienes dos vidas y un solo corazón 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 Y el amor me contestó Tienes dos vidas y un solo corazón Tienes dos vidas y un solo corazón Tienes dos vidas y un solo corazón